Muy buenas a todos amigos que tal como estan sean bienvenidos a este nuevo video tutorial que estoy seguro que les va a ayudar muchisimo para que ustedes tengan menos menos publicidad molesta en sus aplicaciones en lo que vendre siendo sus juegos de esta publicidad de google y bueno ustedes ven alguna imagen de muestra mas o menos asi toda esa publicidad la vamos a poder ir quitando poco a poco y bueno vamos a hacerlo sin ninguna aplicación sin ninguna aplicación adicional extra o externa que tengamos que instalar todo esto es con las configuraciones de nuestro dispositivo android amigos asi es que vamos a comenzar sin antes mencionarles que este video tiene una meta que son 250 likes asi es que 250 likes espero que lleguemos a esa meta ya que la mayoría de los videos lo hemos estado logrando amigos asi es que vamos a comenzar y bueno amigos es muy muy facil lo que tenemos que hacer simplemente es irnos a lo que vendre siendo nuestros ajustes un metodo muy rapido es darle aqui arriba en la parte de ajustes y una vez aqui en la parte de ajustes amigos nos vamos a ir a lo que vendre siendo en lo que son los iconos amarillos que son de configuración nos vamos a la parte de google aqui en la parte de google nosotros le vamos a dar en la parte que dice anuncios vale como ven tienen muchisimas cosas como maps conectadas google feed y bueno demas cosas lo unico que vamos a hacer es darle en la parte de anuncios y aqui donde dice cancelar personalizacion de anuncios esto simplemente le vamos a dar aqui y le vamos a decir que si desea en habilitar anuncios según interés le vamos a dar en aceptar aqui dice que vamos a seguir viendo anuncios pero es posible que ya no se muestren en función de nuestros intereses es decir que si nosotros vemos muchos videos de videojuegos si nosotros descargamos juegos de destreza de guerra pues la mayoría de los anuncios nos van a salir de ese tipo vale entonces aqui nosotros le vamos a dar en aceptar pero nos van a seguir saliendo de ese tipo entonces si nosotros deshabilitamos eso pues google ya no nos va a mandar anuncios de esa forma sino que nos va a mandar anuncios de forma aleatoria hasta que empecemos a volver a generar como que una nueva función de intereses asi es que para eliminarlos y que no nos salgan tantos que google se confunda por asi decirlo y no nos mande tantos anuncios habria que restablecer nuestra id de publicidad le damos un toque y le vamos a dar aqui en aceptar como vele el numero de aqui abajo pues ha cambiado y bueno eso quiere decir que pues nos ha generado un nuevo id que nos va a estar mandando anuncios pues dependiendo de lo que nosotros hagamos pero mucho mucho menos si nosotros le damos id de nuevo le damos a aceptar nos genera otro nuevo numero y de esa forma pues ya vamos a estar viendo menos anuncios ok menos publicidad en nuestras aplicaciones en google y bueno esto esta de maravilla asi es como se inhabilitan anuncios de forma manual pero por supuesto tambien existen las aplicaciones para que tu puedas descargarlas instalarlas y bloquear toda toda la publicidad de forma tajante con una sola aplicación yo ese video te lo dejo en la descripcion del mismo y yo me despido espero que te haya gustado este tutorial ya lo sabes de ser asi dale un like una manita arriba y comparte este video tutorial con todos tus amigos nos vemos en la proxima mi nombre es Daniel hasta un nuevo video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax